Las imágenes son escalofriantes, el camión de FedEx no pudo frenar en la carretera congelada y se estrelló con otros vehículos que habían chocado anteriormente. Escenas como esa se multiplicaron durante la madrugada en una carretera interestatal cerca del área de Fort Worth. Uno tras otro, los vehículos se impactaban porque no podían detenerse. Edgar Velasco captó las imágenes desde el otro lado de la carretera. Muchos, muchos, no sé cuántos, se escuchaban gritos y los vidrios quebrarse y la gente grita. Se gritaban más, se gritaban hielo, o sea, la voz de mujeres que gritaban hielo. Fueron alrededor de 100 vehículos los que se vieron involucrados en el mortal accidente que fue provocado por las condiciones climáticas. Las imágenes captadas desde el área confirmaron la dimensión de la tragedia, que fue provocada por una ola gélida que durante la noche convirtió las carreteras en peligrosas pistas de hielo, sobre todo para los vehículos más pesados. Mira el tráiler ese. Anthony San Juan filmó el mismo accidente desde otro ángulo. En otras partes del estado, los conductores se enfrentaron condiciones similares. Estuvo feo porque estaba patinando, pero hay que meterle de primera, despacito. Las autoridades advirtieron que las condiciones seguirán siendo peligrosas y por eso es que se recomienda mucha precaución. Dice que mantener la distancia, manejar despacio y llevar siempre el cinturón de seguridad es lo mejor. Según las autoridades, 133 vehículos estuvieron involucrados en este accidente. 65 personas resultaron heridas, 36 fueron hospitalizadas, 14 de ellas aquí en este hospital. La mayoría ya fueron dados de alta. En Fort Worth, Texas, Fernando Mejía, Noticias Telemundo.